La colonia Guadalupe es una agencia ubicada a unos cuantos metros de la presa Benito Juárez, perteneciente al municipio de Jalapa del Marqués y que prácticamente fue la única que resultó dañada de todo ese municipio. El agente municipal de esta pequeña comunidad, el señor Marcón y Cadena, hace el reclamo hacia las autoridades por no dar claridad en resultados y también por la desatención hacia su agencia. Señala que los sismos posteriores al 7 de septiembre modificaron la estadística de las casas siniestradas, incrementándose a 36 con pérdida total y Protección Civil solo ha reconocido 7 y eso los tiene muy preocupados. Ya no han tenido respuestas satisfactorias de esta dependencia. Se apoyan entre ellos y todos los pobladores comen en su cocina comunitaria y solicitan apoyo con suministros para poder seguir funcionando y sobrevivir a lo que venga. El agente también puntualizó que no han tenido apoyos del presidente municipal de Morena, Enoch González Chávez y las 42 familias de la mencionada agencia, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, se sienten desamparadas. Pues sí, es un poquito complicada porque tenemos arriba de 36 casas que para nosotros pues son totalmente pérdidas pues, nada más que han venido a censarnos y nos traen un reporte de 7 casas en pérdida total, pero a raíz del sismo del 23, del sábado, pues están colapsando más casas. Esta es una de las casas donde nos creció mi papá de mi papá y véanla, ya está totalmente destruida. Y esa parte pues no tenemos una respuesta, no una solución que nos digan qué va a pasar con estas, con las 14 más, que para nosotros ya es pérdida total, pero no nos están dando una respuesta, es decir, se les va a construir, se les va a hacer o demoler. Y esa duda tenemos, queremos saber quién nos puede auxiliar con eso. En la cámara, Alfonso Morales, asistente Manuel Marcial, reportó Delfino Antonio Vázquez.